Las 300 almazaras de la provincia de Jaén están estos días a pleno rendimiento. El buen tiempo y la mayor mecanización de los tajos ha agilizado tanto la recogida que algunas incluso han tenido que cerrar algún día para poder molturar todo el fruto que les llega. Este año la cosecha no será excesivamente cuantiosa, por lo que según se prevé podría estar casi toda recogida para finales de este mes. Estamos apostando en eso, en la calidad y abrir pronto porque el aceite que se saca ahora es bastante mejor, de mejor calidad que luego más avanzada la campaña, con la aceituna más madura. Este año, porque hemos tenido suerte de que hace 15 días por ahí subió, que ha llegado en 68 o 70 litros de agua y eso ha ayudado mucho a que la aceituna engorde un poco. Y aunque la cantidad será menor, la calidad este año se prevé excelente. La cosecha va a ser de la mejor calidad prácticamente que recordamos. La práctica totalidad del aceite está siendo virgen extra porque el fruto viene todo del árbol, heladas no ha habido prácticamente ninguna y la calidad también es buena porque no hemos tenido mucha incidencia de plagas, así que la calidad es excepcional. Estamos contentos porque el precio está firme y luego una calidad que estamos sacando bastante buena y parece ser que la cosecha va a valer algo de dinero. Eso sí, según estos olivareros, la falta de lluvia también conlleva efectos muy negativos para el árbol porque lo deja agotado para la cosecha siguiente.